R.L.B. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Barsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OCI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en todo el país. Hoy, domingo 22 de agosto, damos inicio al programa número 11 de Aló Presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor José Vicente Rangel, canciller de la República. El doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, ministro de Sanidad. El general Rafael Martínez Morales, jefe de la Casa Militar. El general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República. Así como también el comandante Henry Rangel Silva. El capitán Carlos Aguilera. El capitán Pedro Carreño. El doctor Lino Martínez, ministro del Trabajo. Y el doctor Manuel Manrique Ciso, nuestro querido hermano. Damos a continuación inicio a nuestro programa. Buenos días, presidente. Buenos días, Freddy. Buenos días a todos quienes nos acompañan acá en el estudio de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días a todos ustedes, queridos compatriotas de toda Venezuela. Hoy es 22 de agosto. Ya hoy es 22 de agosto. Buenos días a los ministros de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel. ¿Desde cuándo no venías tú a un programa de radio, José Vicente? Desde que tú me metiste en Miraflores. Desde que yo los metí en Miraflores. Desde que nos metimos allá, el pueblo los metió en Miraflores. Bienvenido al ministro de Sanidad, Gilberto Rodríguez Ochoa. Venía leyendo, por cierto, ahora recordando el programa de transición del sistema de salud y seguridad social, del cual ya conversaremos un poco. Lino Martínez, ministro del Trabajo. Bienvenido a todos ustedes. Ministro de la Secretaría, Francisco Rangel Gómez. Bien, vamos a iniciar el programa número 11. Este es el programa número... Ese número es bueno. El número 11, sí, señor. El número 11. A mí me gustaba mucho utilizar ese número cuando jugaba a béisbol en las ligas menores, acá en las ligas juveniles. Era el número 11 del estado de Barinas, recuerdo. Número 11. Bueno, vamos a recordar brevemente lo siguiente. Un día como hoy, hace 158 años. Nació en San Francisco de Cara, ahí en el estado de Aragua, un pueblo que ya casi no existe. Quedan solo algunos vestigios de lo que fue San Francisco de Cara. Nació quien fue presidente de la república en dos oportunidades y fue jefe del Partido Liberal. Estuvo también en la Guerra Federal junto a Ezequiel Zamora. Me refiero al general Joaquín Crespo. Nació un 22 de agosto de 1841. Y Joaquín Crespo, es importante recordar que Joaquín Crespo murió en batalla. Joaquín Crespo murió en el año 1896, cuando la rebelión del Mocho Hernández. Joaquín Crespo había entregado la presidencia de la república, pero se quedó como comandante de las Fuerzas Armadas. Fue a la batalla y murió en la Mata Carvelera. En esa batalla se bautizó, con este escapurario que cargo yo aquí puesto, Pedro Pérez Delgado. Fue su bautismo de fuego en la Mata Carmelera. Con la muerte de Joaquín Crespo, se vino abajo el liberalismo amarillo. Y así terminó el siglo XIX para entrar al XX con los gobiernos de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez. Y aquí estamos, terminando el siglo XX con un gobierno democrático, un gobierno constituyente, un gobierno que respeta profundamente los derechos humanos. Bueno, de todos modos, Joaquín Crespo fue un venezolano eminente de su tiempo. Igual vamos a recordar que un día como hoy, hace 31 años, por primera vez un papa vino a la América del Sur. ¿Sabes a dónde, Juan? A Colombia, hermano. Vino a Colombia, nuestros hermanos colombianos. Y hablando de papa, de justicia social, Paulo VI fue un gran luchador por la justicia social. Paulo VI fue uno de los grandes papas de la historia de los siglos. El papa Juan Pablo VI vino a Colombia un día como hoy, hace 31 años. Y hablando de esa justicia y de esa Colombia que tanto nos duele y cuyo conflicto tanto nos afecta, pues vamos a ratificar, y aquí está con nosotros, ya ustedes lo saben, lo hemos dicho, el canciller José Vicente Rangel. Hemos estado discutiendo, tocando el tema, analizándolo durante las últimas semanas. Nosotros no tenemos ninguna intención, ni jamás lo hemos hecho, ni lo haremos, de faltarle el respeto a Colombia, ni a sus funcionarios, ni a su dirigencia, ni a su presidente, a quien respetamos. Tenemos un gran afecto por el presidente Pastrana, por las instituciones colombianas, pero estamos obligados, por supuesto, a emitir nuestras opiniones en relación con un conflicto interno de Colombia que nos afecta profundamente. Somos el país del mundo al que más afecta el problema de Colombia, después de Colombia, por supuesto. Y así que estamos comprometidos con un proceso de paz, lo hemos manifestado en diversas ocasiones en Colombia y en todos los países del mundo a donde hemos ido. Y hemos manifestado en las últimas semanas nuestra disposición a conversar con los jefes de la guerrilla para tratar de contribuir con un proceso interno de Colombia que nos afecta muchísimo. Secuestros, vacunas, inseguridad fronteriza. Y realmente es una verdad que el Estado colombiano no está en capacidad de garantizarnos la seguridad en nuestras fronteras. Nos afecta el conflicto del otro lado. Por eso, haciendo uso de nuestra soberanía, nosotros, y yo lo ratifico ante el país y ante el mundo, estamos decididos a abrir conversaciones con la guerrilla colombiana para buscar, primero, contribuir con la paz. Y segundo, asegurar a nuestras personas, buscar un mayor nivel de seguridad, de a la vida, al respeto a los ciudadanos venezolanos, y que el conflicto se mantenga del otro lado porque ese conflicto no es venezolano. De todos modos, yo le voy a pedir al Canciller que nos haga un comentario al respecto sobre este tema tan importante que sigue ocupando importantes espacios en la prensa mundial. Simplemente, Presidente, para ratificar lo que ha sido la política nuestra. En primer lugar, de absoluto respeto a la soberanía de Colombia. Nada más distante de nuestro propósito que inmiscuirnos en la política interna de Colombia. Pero es que la violencia de Colombia nos inmiscuye a nosotros. Nos compromete a nosotros. Y como gobierno responsable, en primer término, de la seguridad interna, de la seguridad de los compatriotas venezolanos, tenemos que reaccionar. Y por eso la decisión, planteada por el Presidente Chávez, de conversar con factores de la guerrilla. Porque, así como Pastrana busca como interlocutores a los factores de la guerrilla, y se reúne con Marulanda, el jefe de la FARC, y establece una zona de distensión, nosotros también tenemos el mismo derecho, por sentirnos afectados por la violencia colombiana, a buscar la forma de atenuar los efectos de esa violencia. Eso no es injerencia ni nada que se le parezca. Hay ya datos concretos de las bondades de esa política. No solamente desde el punto de vista militar, de la seguridad de la frontera, donde Venezuela invierte vastos recursos, cosa que no hace el Estado colombiano, por cierto, que tiene prácticamente abandonada la frontera y no la cuida como debe cuidarla. Pero aparte de ese enfoque militar, nosotros tenemos un enfoque político, porque este es un gobierno de diálogo, y estamos dispuestos a dialogar con quien sea, sobre todo si se trata de la seguridad de los venezolanos. Y ese es el propósito nuestro. No se trata de conciliar con la guerrilla, sino simplemente de dialogar. Ese recurso lo estamos utilizando en aras de la soberanía nacional, en aras de la seguridad de nuestros ciudadanos, y al mismo tiempo respetando la soberanía de Colombia. Nada más distante de nuestro ánimo que involucrarnos, repito, en el problema interno de Colombia. Queremos que Colombia salga adelante. No queremos fórmulas intervencionistas en el caso de Colombia. Hemos dicho con toda claridad que repudiamos cualquier propósito intervencionista en Colombia, sea unilateral o multilateral. Creemos que Colombia puede resolver ese problema de la violencia si tiene la decisión y la audacia de hacerlo. Y además que hay un grupo de amigos, de facilitadores, donde se cuenta Venezuela, que pueda ayudar en la solución de ese problema. Muy bien, José Vicente. Y en esa dirección seguiremos avanzando. Por cierto que este miércoles, el próximo miércoles, viajaremos a Brasil a entrevistarnos con el presidente Fernando Enrique Cardoso. Y uno de los temas que le voy a plantear al presidente Cardoso, nuestra relación con Brasil es extraordinariamente buena. Estamos acercándonos en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, mecanismos de cooperación. El Brasil es un gran vecino, un gran amigo, y estamos, repito, pues, profundizando esas relaciones. Y uno de los temas que voy a hablar, que vamos a hablar, el canciller irá conmigo y una pequeña, pequeña delegación con el presidente Cardoso, es el tema de Colombia, porque, bueno, también Colombia tiene fronteras con el Brasil, como ustedes saben. Luego, la próxima semana iremos a Panamá, invitados como estamos a la transmisión de mando presidencial, y allí, pues, aprovecharemos para, desde Panamá, también, esa cuna de la anficcionía bolivariana, de la paz, de la integración entre los pueblos del continente, lanzar nuestra idea bolivariana de paz, de buscar la paz para Colombia, y la integración de todos los pueblos y países de la América Latina y del Caribe. Bueno, comenzaron las llamadas. Efectivamente, presidente, tenemos en línea a la señora Doris Graterol, desde Guarenas, Estado Miranda. Buenos días, señora Doris. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Dori. ¿Cómo estás tú y la familia? Bueno, bien, todo bien. ¿Cómo andan por Guarenas? Bien. ¿Y usted? Bueno, bien, aquí en la lucha, en el trabajo de todos los días. Dime. Bueno, bueno, lo felicito por su gestión hasta ahora. Gracias. Espero que, bueno, siga mejor cada día. Claro, esa es la idea. Dime, dime, Doris. Ajá, bueno, mire, yo le estoy llamando realmente porque tengo un pequeño problema. O sea, mi problema es de vivienda y de trabajo. O sea, yo tengo aquí trabajo en Guarenas, o sea, yo trabajo en Caracas. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te estamos oyendo. Adelante, Doris. Ajá. Este, tengo trabajo aquí en Caracas, pero mi casa la tengo en San Juan de los Morros. Ahora, yo realmente he tenido semanas llamando, pero no me había podido comunicar. Entonces, yo dije, voy a llamar, de repente, es más fácil. Este, yo no pude hacer ninguna gestión de vivienda aquí porque ya yo tenía mi casa allá. Ahora, yo dije, bueno, este, voy a llamar. De repente, es más fácil que me ayuden a conseguir un trabajo allá que que me ayuden a conseguir una vivienda aquí. Bueno, fíjate que estás buscando soluciones a tu problema. ¿Y tú trabajas dónde? Si se puede saber, Doris. Yo trabajo en Dos Caminos. En Dos Caminos. Ajá. Bueno, fíjate tú, déjame hacer gestión, a ver, si esa idea que tú tienes de buscar alguna forma de trabajo en San Juan de los Morros, ¿tú quieres regresar al Huarico? Bueno, realmente es más, este, quisiera regresar es porque tengo allí mi casa. ¿Tú eres huariqueña? Bueno, no. Yo soy de aquí de Guarenas. De Guarenas. Sí. Bueno, fíjate, déjanos tu teléfono, ya lo tenemos. Yo voy a gestionar, a ver si por allá en el Huarico, tú sabes que en el Huarico y en toda Venezuela, estamos haciendo ese esfuerzo del que yo he hablado ya, para crear microempresas, para generar fuentes de trabajo, pero que sean productivos, ¿no? Así que yo voy a gestionar allá a través del gobernador Manuit, a ver si es posible, si en ese esfuerzo de creación de trabajo, pudiéramos ayudarte. Voy a hacer todo lo que pueda, lo que, hasta donde alcance mi gestión, lo voy a hacer. De todos modos, igualmente, pudiéramos tratar tu solicitud de vivienda, pero vamos a ver las dos alternativas, Doris. Déjame tratar de ayudarte y mantenemos el contacto. Y tenemos otra llamada, presidente, pero antes quisiera hacer un comentario. El presidente de Chile, Eduardo Frei, va a estrenar la próxima semana un programa radial de participación popular, tipo A lo Presidente, para que vea que en América Latina las cosas buenas comienzan a ser emuladas. Y, bueno, agradecer a las 23 emisoras que se encadenaron el día de hoy. Dentro de esas tres emisoras hay cinco que son circuitos, es decir, tienen filiales en todo el país, lo que hace un total de 53 emisoras a nivel nacional, encadenadas gratuita y voluntariamente con este programa. Muchas gracias, felicitaciones a esa emisora por el esfuerzo que están haciendo. Y eso significa que los que no nos están escuchando es porque se quedaron dormidos, presidente. Tenemos entonces desde Guatiria, ahí mismo, cerquita de Guarena, a Simón Urbina, quien está llamando para comunicarse con el presidente. Te escuchamos, Simón. Ajá, buenos días, señor presidente. Buenos días, Simón. ¿Cómo amaneció? ¿Tú eres falconiano? No, yo soy de Caucagua, Estado Miranda. De Caucagua. Bueno, dime, Simón, ¿cómo está la familia? Bueno, está más o menos. Bueno, dale un abrazo a todos y ojalá que se ponga más o más. Ok. ¿En qué podemos servirte, Simón? Mire, señor presidente, yo quiero plantear... Se me presentó aproximadamente hace unos nueve días en una empresa donde yo trabajo que se llama Graffiti. Particularmente quiero mencionarle que allí se robaron una caja chica con aproximadamente unos tres millones de bolívares y entonces llaman a la policía técnica judicial para que haga una investigación del hurto. El asunto es que yo soy supervisor en la compañía, mi señora trabaja en recursos humanos, sabe que maneja dinero y ese tipo de cosas, y entonces la policía técnica judicial, habiendo otras personas que tienen acceso también a dinero y que tienen acceso a donde estaba esa caja chica, la policía técnica judicial sencillamente enfoca su atención sobre nosotros y esto realmente ha generado entre nosotros una gran confusión y consternación porque me da la impresión de que están netamente parcializados, no están haciendo ningún trabajo técnico y adicionalmente nos sentimos nosotros agraviados porque la impresión que tenemos es que la policía técnica judicial parece que son los representantes de la compañía Graffiti y eso realmente nos causa consternación. Entonces nosotros quisiéramos como venezolanos que tenemos derecho a juicio y yo estoy llamando particularmente porque me siento muy interesado porque estas personas están poniendo el futuro de mi familia, lo están poniendo en juego. Porque imagínese usted que a uno lo acusen de ladrón. ¿Cuándo consigo yo trabajo? ¿Cómo mantengo yo a mi familia? Entonces me parece una injusticia y a mí me gustaría personalmente conversar con usted sobre este asunto porque tengo muchas cosas que decirle y no puedo decirla por teléfono. Claro Simón, es un caso lamentable, delicado, muy sensible pues para ti y para tu familia. Yo solo te voy a decir lo siguiente, voy a pedirte que hagas contacto, te van a llamar, el general Francisco Rangel Gómez quien está aquí a mi lado derecho sentado en la cabina, pues ha tomado nota ya de tu caso. Él te va a llamar hoy mismo para que converses con él mañana mismo en el Palacio en buscar la manera de que la PTJ te atienda, de que tú aclares y bueno, lo que hay que pedir es que se haga una investigación muy precisa y muy firme al respecto y que tú puedas demostrar, bueno, tus condiciones de honestidad, tus condiciones de trabajo, tu responsabilidad, tu inocencia, igual que tu señora, al respecto. Yo les deseo mucha suerte y vamos a hacer esta gestión. Mañana te atenderá el ministro de Secretaría para hacer contacto con PTJ, con el amigo Carlos Fermín y estoy seguro que él va a gestionar y a lograr que se haga justicia en tu caso. Un abrazo a ti, a tu familia y bueno, si tú eres inocente, como lo dice, levante esa cara y defiende tu caso y nosotros te vamos a ayudar, Simón. Presidente, tenemos en línea a la señora Maygualida Guzmán desde el Valle. Buenos días, señora Guzmán. Buenos días. Aló. Buenos días. Adelante, señora Guzmán. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, señor presidente? Aló. Buenos días, Maygualida. Buenos días, sí. Ajá. Adelante, dime. Este, mire, yo tengo un problema. Resulta que yo trabajé en una compañía y eso lo cerraron y entonces el señor, el dueño de la compañía, no me ha pagado las prestaciones. Yo ya lo llamo todo el tiempo y el señor siempre, yo la llamo después y todavía no he tenido ninguna respuesta. ¿Cómo se llama la compañía Maygualida? Eso se llamaba Admedín. ¿Dónde queda Admedín? Eso lo cerró. Eso quedaba en la Torre América. En la Torre América. En Sabana, en la Avenida Venezuela. ¿Y cómo se llama el, quién era dueño de esa compañía? El señor Gilberto Morales. Gilberto Morales. Bueno, fíjate, aquí está con nosotros el ministro del Trabajo, Lino Martínez. Yo voy a preguntarle a Lino. Lino, en estos casos, tú que estás encargado directamente, pues, de estas gestiones de trabajo que afectan tanto a nuestra gente, hazme un favor y explícale a Maygualida qué procedimiento tenemos que seguir a ella y a tanta gente. Tú sabes que el problema de Maygualida es el problema de miles de venezolanos. Con ustedes el ministro del Trabajo, el doctor Lino Martínez. Gracias, presidente. Efectivamente, hay una conflictividad laboral creciente. Los trabajadores no tienen por qué considerar que están desamparados o a la merced de lo que quieran hacer los patronos. Los mecanismos de defensa de los derechos laborales siguen en pie. Estamos reestructurando el ministerio y haciendo más eficaces las funciones que nos corresponden. En cuanto a gente a quien le violen sus derechos, no le paguen prestaciones, le reduzcan los salarios, cualquiera de esas actitudes patronales que puedan perjudicar al trabajador pueden ser perfectamente reclamados a través de los órganos regulares, las inspectorías o las procuradurías de trabajadores que son funcionarios encargados de asistir a los trabajadores que no tienen recursos para pagar una defensa legal más profesional o más costosa en todo caso. A propósito de la pregunta anterior, presidente, yo quería agregar el comentario. A la de Simón Urbina. Exactamente. De que el problema penal o de investigación policial en que él esté envuelto no tiene por qué afectar sus derechos laborales. Son dos cosas distintas. Aún en el caso de que fuese culpable, él tiene sus derechos laborales amparados por la legislación nacional, por las instituciones nacionales y el patrono no puede aprovecharse de un hecho, sea falso, como esperamos que sea, la acusación que se le hace para afectar lo que le corresponde como trabajador. Son dos campos completamente distintos que no tienen por qué afectarse uno y otro. Y a la trabajadora que hizo esa denuncia, a Maywalida Guzmán, le recomiendo pues que ocurra o bien al órgano inmediato, la inspectoría, o que vaya directamente al ministerio y ahí se le asesora sobre lo que debe hacer al ministerio del trabajo. Ahora, fíjate, Lino, como todos los domingos hay llamadas, múltiples llamadas relacionadas con estos casos de injusticias o de denuncias, pues de hechos que se perfiran como anormales, como que hacen pensar en violaciones permanentes a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo, si yo soy un trabajador y me siento violado en mis derechos, dónde voy a acudir? La gente sabe dónde quedan las inspectorías del trabajo, por ejemplo, para que vayan a exponer su caso. Yo entiendo, sí, que en todo el país existen esas inspectorías del trabajo, están atentas y pendientes, pero he allí un asunto. Hace poco llamamos a una señora, bueno, ¿dónde queda la inspectoría del trabajo? ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? ¿Cómo pudiéramos informarle detalles a la colectividad en ese sentido? Sí, muchas veces esas inspectorías son desconocidas o funcionan irregularmente. Este es uno de los problemas que estamos confrontando heredados de administraciones anteriores. No es sólo de la administración anterior, porque este es un problema crónico en Venezuela que ha venido repitiéndose gobierno tras gobierno. Estamos en primer lugar revisando inspectoría por inspectoría en el aspecto humano, que estén completos en su personal, que estén atendidos por funcionarios eficaces, honestos, y luego tendremos que hacer una campaña de publicidad sobre dónde están ubicadas las inspectorías. Entre otras circunstancias que hay que corregir es que muchas inspectorías están funcionando en locales detestables. Es muy mala situación, pero eso lo estamos corrigiendo. Bueno, fíjate, aquí está Juan Barreto, director del periódico El Correo del Presidente. Le vamos a pedir a Juan, ¿será posible, Juan, que ahí comencemos en algunas páginas del Correo del Presidente a informarle a nuestra colectividad dónde están ubicadas estas oficinas de inspectoría del trabajo? ¿Cómo no? A través del doctor Lino Martínez, desde el lunes comenzaremos a coordinar para que esta información salga a la calle y sea difundida al pueblo. Corrijo, corrijo. A partir del lunes con el doctor Manuel Manrique Siso, quien es ministro encargado, porque yo no voy a estar en Caracas durante una semana aproximadamente. Afortunadamente lo tenemos cerca. Ahí está Manuel Manrique Siso, el viceministro del trabajo. Lino Martínez se va hoy para el Perú. Para la capital peruana, esa querida y bella ciudad de Lima. Que te vaya muy bien a trabajar, por supuesto, no vayan a pensar que va a pasear. No, en absoluto. ¿Vas a una reunión de ministros del trabajo? Sí, es una reunión convocada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para América Latina, para América. Es una reunión regional y los ministros del trabajo de toda América van a estar allí. Tú sales esta tarde. Yo salgo esta tarde. Después de la reunión que tenemos a mediodía sobre el sistema de seguridad social que estamos reformándolo. Bueno, a nombre del pueblo venezolano y de todos nosotros, darle un saludo al pueblo peruano y al presidente Fujimori, y a toda esa gente peruana que está trabajando en esta tierra bolivariana. Con gusto. Bien, el asunto. Entonces comenzamos el lunes a informarle a ustedes a través del correo del presidente las direcciones de estas inspectorías del trabajo. Y yo quería hacer un comentario al respecto. Muchísima gente llega al Palacio de Gobierno a diario. Recibimos más de 3.000 cartas en el Palacio de Miraflores diariamente. Mire, llega la medianoche y allá hay gente abriendo cartas, pasándome el resumen de las cartas, de los casos, clasificando casos de enfermedades, de vivienda, de trabajo, de cupo en las universidades, de las escuelas. Es un drama lo que vive Venezuela. Y por cierto, me decía el comentario el canciller José Vicente Arrangel, que entrando aquí a la emisora, pues le llovieron papeles. Y ahí está la gente afuera. Yo salgo y paso por lo menos una hora ahí afuera recibiendo papeles. Una señora ahorita, entrando a la emisora, me sacó un papel, ¿no? Un papelito. Y decía, vengo de Capacho. La gente se viene de lejos. Es decir, ¿pero por qué ocurre esto? Es una representación del Estado de Aragua y... De Aragua, de todas partes, José Vicente. Ahora, sí. ¿Por qué ocurre esto? Porque es que el Estado se vino desmoronando. Las instituciones no funcionan, con algunas excepciones. La gente no consigue alcaldías donde plantear sus problemas. La gente no sabe dónde quedan estas inspectorías, que ya van a comenzar a saber dónde quedan buena parte de ellas en todo el país, las que estamos repotenciando. La gente no acude a las gobernaciones y muy pocos gobernadores atienden los problemas de su pueblo. Los tribunales no atienden a la gente. No hay justicia en el país. Las asambleas legislativas no cumplen con su obligación cuando deberían cumplirla. El Congreso Nacional brilla por su ausencia. Nadie, los diputados, los representantes, los senadores, no atienden las quejas, los problemas de la gente. Y entonces todo el mundo se viene en avalancha sobre Miraflores, sobre nosotros. Y yo lo primero que le pido es a Dios. Paciencia para recibir esa avalancha y capacidad para atender todo lo que podamos atender. Pero es un drama. Mire, anoche, anoche una llamada, medianoche, mandé uno de los oficiales a un hospital. Un niño que está muy mal, muy enfermo, y no había para la medicina. Aunque sea para amainarle el dolor. Una enfermedad muy grave. Lamentablemente es muy grave. Pero bueno, ni siquiera para amainarle su dolor a ese niño. Bueno, el oficial fue, pasó como cuatro horas recorriendo toda Caracas buscando la medicina. La consiguió y le llevó el alivio casi amaneciendo al niño. Y me dio novedades esta madrugada. Es decir, el país está desamparado. Buena parte del país está desamparado. Por eso la importancia del proceso constituyente. En el proceso constituyente nos estamos juzgando el futuro del país porque se trata de recuperar, de reconstruir las instituciones. Que esta señora de Capacho que está allá al frente desesperada, ya yo la voy a atender ahorita, no tenga por qué venirse de Capacho para acá. Sino que en Capacho haya un alcalde, que haya un consejo municipal, unas instituciones que la atiendan, un juez que la atienda, una sociedad que funcione, porque esa es otra cosa. El espíritu de solidaridad. Yo sigo llamando al espíritu de solidaridad a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores sociales, a los empleados públicos, a los empresarios privados, a los propietarios, a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a las fuerzas armadas, a todos. Todo hombre y toda mujer debe sentirse imbuido de un espíritu de solidaridad, de ayudar al prójimo. No podemos dejar que se hundan en la miseria muchos de nuestros compatriotas. Ese es mi llamado. Para todos, para todos los días. Y por cierto, quiero hacer el comentario. A ver. Esa es la anticultura de la desidia, del abandono, de la negligencia, ¿no? Eso que tú planteabas en el Consejo de Ministros ayer sobre el tomógrafo de los Magallanes. Ah, sí. ¿Recuerda? Sí, claro. Vamos a ver. Esa es una cosa patética, realmente. Eso es una cosa patética, dice el canciller José Vicente. Ciertamente, el viernes, nosotros visitamos el Hospital de los Magallanes de Catia. Y, en verdad, yo felicito al director, primero al gobernador de Caracas, el almirante Gruber Odermán, y al director, el personal médico, los enfermeras, paramédicos. Están allí dos meses trabajando y tienen ese hospital. Bueno, da la impresión que hasta que pudiera ser una clínica privada. Sí. Es decir, es un hospital que ha cambiado, bueno, pero desde el cielo a la tierra, en estos escasos meses de gobierno que tenemos. Pero, un detalle, me llevaron a una sala donde ese día inauguramos, es una sala computarizada, donde se instaló un monógrafo axial. Tomógrafo. Un tomógrafo, perdón, un tomógrafo axial. Ahora, fíjense ustedes el detalle. Ese tomógrafo, computarizado, de tecnología muy avanzada, estaba, estuvo 18 meses empacado en el sótano del hospital. Y además, las computadoras y placas y todos los accesorios tenían en la aduana más de un año. Ya iban a ser rematadas, estaban abandonadas como material abandonado para ser rematados según los procedimientos de las aduanas. Bueno, se descubrió esto en los sótanos, se fue a las aduanas, se buscó todo el material y felizmente ya hoy está funcionando el tomógrafo axial en ese hospital de los Magallanes de Catia que atiende solo en Caracas más de dos millones de personas. ¿Qué nos dice el Ministro de Sanidad, Gilberto Rodríguez Ochoa, quien está aquí con nosotros y está haciendo una campaña intensiva de rescate de la salud en todo el país? Adelante, Gilberto. Buenos días, yo quisiera hacer un llamado al Director Nacional de Aduanas en el sentido de que allá hay muchísimos equipos por casi dos millardos de bolívares que hay, tiene que tener como dice el Presidente el ojo pelado con todos esos equipos. Vigilar muy bien la custodia y que nos reunamos él y yo para ver cómo hacemos para destrancar esa burocracia que tiene trancada una cantidad de equipos allá en la aduana. Bien, eso hay que aligerarlo, ayer hablamos algo de eso en el gabinete en el Consejo de Ministros. El dato ese de la corrupción compran el tomógrafo para la comisión para cogerse los reales y después que no funcionaron. Sí, ahí la corrupción ha hecho lo que ha querido a sus anchas. Compran el tomógrafo, compran un equipo, lo dejan en los sótanos, cobraron comisión y de repente se pierde el tomógrafo a los dos años o venden las computadoras y los utilizan en otra cosa. Es impresionante, pero en verdad yo estoy visitando los hospitales, la semana pasada fuimos al hospital oncológico Luis Razzetti. También debo decirles que en el oncológico Luis Razzetti nosotros ya está en funcionamiento, entra en funcionamiento mañana lunes el monógrafo, el tomógrafo. Yo no sé por qué aquí me colocaron un monógrafo. ¿Quién sería el que hizo esta nota? Sí, el tomógrafo. No es monógrafo. Aquí está anotado monógrafo. Este debe ser un mono que dibuja. El monógrafo. Bueno, el tomógrafo entra en funcionamiento mañana en el hospital oncológico Luis Razzetti y quiero darle un saludo y un agradecimiento a la empresa Siemens. Ese tomógrafo estaba, José Vicente, fuera de servicio, desde hace como ocho meses, me dijo el médico que está allá, porque le faltaba un repuesto, una tarjeta electrónica. Bueno, se comenzó a buscar la tarjeta electrónica, decían que no la había aquí en Venezuela. No, sí la había y la donó la empresa Siemens. La tarjeta costó siete millones de bolívares. Ahora, mañana, entra en funcionamiento un niño, un niño allá en el hospital de los Magallanes que lo voy a saludar porque él me dijo que oía todos los domingos el programa a lo presidente y me dijo, Teresita, me dijo, salúdame por el programa. Yo lo voy a saludar, lo han operado y salió bien de la operación Fredevic Álvarez. Fredevic, a ti, a tu mamá, a tu familia, un gran abrazo y pidamos a Dios y con mucha voluntad te vas a recuperar, hijo. Que Dios te bendiga. Este libro de Eduardo Galeano, ese gran uruguayo, gran escritor, el libro me lo regaló el amigo Arán, Aran... Aronian. 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 Sí. El presidente de la asociación de periodistas extranjeros, Apex. Estuvimos conversando en el palacio el día, el día miércoles con todos los corresponsales de la prensa extranjera en Venezuela para conversar con ellos y explicarles y que nos hagan todas las preguntas. Ustedes saben que yo no he vado ninguna pregunta. Por cierto, que el libro de Galeano, este es su último libro, se llama Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Y algo así se llamaba el artículo escrito por Tomás Borges. Es un libro maravilloso. Vayan pasando, dice, entren en la escuela del mundo al revés. Que se alce la linterna mágica, imagen y sonido, la ilusión de la vida para ilustración del público presente y buen ejemplo de las generaciones venideras. Vengan a ver el río que echa fuego, el señor sol iluminando la noche, la señora luna en pleno día, las señoritas estrellas echadas del cielo. Es maravilloso Eduardo Galeano. Bueno, ahora, así como hay mucha gente en el mundo que hace reconocimientos al proceso venezolano, pues también en algunos medios internacionales yo asumo que por falta de información o por desinformación porque les llega la información tergiversada y quizá la publican pues de un día para otro sin tener el cuidado de investigar a fondo si lo que les llegó es cierto o no. Entonces publican reportajes, publican comentarios editoriales como el que publicó ayer, por ejemplo, un... y en verdad preocupa, en función de la verdad porque el diario de New York Times es uno de los más prestigiosos en América, no solo en los Estados Unidos, en América y en el mundo. El editorial de ayer 21 de agosto de New York Times habla sobre el proceso venezolano y dando una demostración de, como dice José Vicente, banalidad, superficialidad, falta de conocimiento de lo que aquí pasa y además cae en la mentira. Fíjense ustedes, por ejemplo, y este es el tema que yo voy a comentar, pero fíjense ustedes lo siguiente, el diario del editorial de ayer del New York Times dice, así como los venezolanos apoyaron abrumadoramente las reformas radicales, ellos, hablando de los venezolanos, deberían ser cautos acerca de los métodos que el señor Chávez está utilizando. Dice entonces, continúa diciendo, él, el señor Chávez, está diseñando el poder con sus propias manos y mal utilizando una reunión especial de la Asamblea Constituyente que se realiza en Caracas que está compuesta casi enteramente por sus seguidores. Más adelante dice, el señor Chávez, un ex comandante paracaidista que montó un fallido golpe militar en 1992, fíjense ustedes esto que dice ahora, ha mostrado hasta ahora poco respeto por los compromisos necesarios de una democracia que Venezuela ha tenido por 40 años. Esto es el mundo al revés. Le cabe perfectamente el título del libro de Eduardo Galeano. Vengan a ver el mundo al revés. El río que echa fuego, el sol en la noche, la señora luna en la mitad del día. Bueno, habrá que decirle a los señores, yo le hago una invitación pública y la hago con todo respeto a los directivos, allá deben tener un editor como eres tú, no, tú eres director. Usted es el editor. Así como tenemos aquí el correo del presidente, bueno, y el correo del presidente tiene un editor jefe que soy yo mismo, el presidente de la república, un director que es Juan Barreto, periodista y licenciado, seguramente, estoy seguro que el New York Times no sé quién será el editor o el director, yo le hago una invitación pública y con mucho respeto al editor del New York Times a que venga Venezuela, que pase aquí aunque sea un día, que se monte en un carrito por puesto, que vaya donde quiera, que hay libertad plena para que traiga un equipo de investigadores el que quiera, que se meta en la asamblea constituyente, él habla aquí o hablan de una reunión, una reunión especial, yo creo que no saben de verdad de lo que se está haciendo en Venezuela. Fíjense más adelante, Venezuela que sufrió, ah no, dice también, él ha promovido, él ha promovido a sus compañeros conspiradores del golpe, fíjate tú, los compañeros conspiradores del golpe yo los he promovido, dice Venezuela que sufrió regímenes militares antes del advenimiento de la democracia, tiene leyes que limitan el papel de los militares en la política, esta semana, fíjense esta gran mentira del New York Times y así lo digo con toda mi responsabilidad, es una gigantesca mentira, además, están asumiendo una posición de injerencia en un proceso que es interno de Venezuela y Venezuela es un país soberano para darse sus propios métodos de gobierno, recibimos la crítica con mucho afecto, la analizamos, la estudiamos, venga de donde venga, pero la mentira tenemos que rebatirla y esto es una gran mentira, fíjense ustedes esto, estoy leyendo textualmente, sigo leyendo, esta semana el gobierno ordenó, fíjense esta gran mentira, esto da tristeza por el New York Times, esta semana el gobierno ordenó a los soldados patrullar las calles y combatir el crimen, un movimiento que ha sido probadamente inefectivo y represivo cuando se ha ensayado en otros lugares, vean ustedes el mundo al revés, tomo de nuevo a Galeano, vean ustedes, aquí está Galeano, el sol en la mitad de la noche, el río echando candela, cuando todos los venezolanos saben que mi gobierno si en algo se ha caracterizado es por respetar las libertades públicas, yo he prohibido la utilización de las fuerzas armadas para reprimir a la población, quienes utilizaron a las fuerzas armadas para matar, para masacrar y para reprimir fueron precisamente los falsos gobiernos democráticos, de esa democracia a la que se refiere el New York Times que aquí duró 40 años, falsa democracia, masacraron, mataron, dejaron, las fuerzas armadas ahora están recuperando un rol social, un rol humanista uniéndose con su pueblo, pero fíjense ustedes que gran mentira según el New York Times y esto lo leen millones de norteamericanos y de gente en todo el mundo por internet, ahora con el mundo globalizado, me da tristeza por el New York Times y me da tristeza también por el pueblo norteamericano que está leyendo estas mentiras, según, claro, un señor allá en Washington, una señora en New York o en Miami, en cualquier parte de los Estados Unidos, lee esto, en cualquier parte, en Londres, en Inglaterra, allá en Madrid o en Moscú, lee esto y se imagina que las calles de Caracas en este momento están tomadas por soldados armados apuntándole a la gente, cuando esto es una gran mentira, es el mundo al revés. Sigue más adelante el famoso ya editorial de el New York Times diciendo infelizmente él, el presidente, el señor Chávez, infelizmente él ha solicitado a la asamblea que alargue su periodo y le dé el derecho a reelegirse. Esta es una media verdad utilizada con repiquete. No, yo lo que he presentado a la asamblea no es esto. Como ustedes lo saben, he presentado todo un proyecto para una nueva constitución, una nueva reestructuración del poder incluyendo dos nuevos poderes para desconcentrarlos más, el poder moral para luchar contra la corrupción y el poder electoral. Y además dentro de la reestructuración del poder ejecutivo, bueno, como ocurre en los Estados Unidos, en los Estados Unidos el presidente Clinton es reelecto y es eso perverso además. el presidente Cardoso está reelecto. Bueno, el presidente, el expresidente Mitterrand gobernó Francia 14 años, 7 en un periodo y fue reelecto para un segundo periodo. ¿Acaso que esto es perverso? Habría que preguntarle entonces qué significa esto, esta afirmación según la visión del New York Times. Qué bueno sería hacer un debate incluso con esta gente sobre, de altura política, de cuál es el modelo político que estamos proponiendo nosotros. dice también lo siguiente, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que el único trabajo de la constituyente es redactar una constitución, fíjense ustedes esto, aquí se hizo un referéndum señores del New York Times, por primera vez en la historia venezolana se hizo un referéndum nacional y más del 90% de los venezolanos respondió que sí a una pregunta, esto habría que explicárselo a ellos, yo creo que por desconocimiento, por ignorancia, porque no conocen la realidad, pero yo creo que es una irresponsabilidad estar diciendo esto al mundo sin conocer a fondo la situación. Aquí se hizo un referéndum señores del New York Times, la primera pregunta respondida afirmativamente por más del 90% de los votantes decía de la siguiente, dice de la siguiente manera, convoca a usted a los venezolanos, convoca a usted una asamblea nacional constituyente para que reestructure el Estado y elabore unas nuevas bases constitucionales, se preguntó por dos cosas, la constituyente fue elegida para fundamentalmente dos cosas, reestructurar el Estado y elaborar una nueva constitución, sin embargo, fíjense ustedes como la asamblea constituyente ha manejado con magnanimidad y lo que está promoviendo es una fase de transición, acaban de designar una alta comisión para evaluar la justicia y la profunda, el profundo deterioro que hay en estos cuerpos judiciales y han incluido un miembro de la Corte Suprema de Justicia y un miembro del Consejo de la Judicatura y no han disuelto el Congreso cuando han podido hacerlo y han podido disolver la Corte Suprema y todo lo contrario están llamando a la cooperación de los poderes, esto habría que explicárselo al diario New York Times que es muy influyente en la opinión pública norteamericana. Bueno, entonces dice que a solicitud del señor Chávez la constituyente está tratando de asumir las funciones de gobierno de Estado, esto es mentira, esto es absolutamente falso, aquí sigue funcionando el gobierno, siguen funcionando los gobernadores, sigue funcionando la comisión delegada del Congreso porque más adelante también dicen que los delegados, sigo leyendo, los delegados propondrán pronto disminuir el tamaño y poderes del Congreso. No, aquí lo que ha ocurrido es que el Congreso mismo está en receso y dejó una comisión delegada según las leyes y la constitución todavía vigente en el país. Bueno, dice más adelante, es difícil ver cómo las decisiones jacobinas del señor Chávez y de la Asamblea ayudarán a Venezuela, fíjate tú. Pero el señor Chávez también quiere añadir, fíjate esta, esta otra inmensa mentira, esta es otra gigantesca mentira. Pero el señor Chávez también quiere añadir al absurdo de un fabricante estatal de vehículos a la enorme burocracia gubernamental. Qué mentira, a mí me da risa. Esto lo que da es risa. Esto seguramente, me imagino yo que se puede referir al anunciado programa del vehículo familiar 2000 que como ustedes saben va a ser fabricado por empresas privadas. Nosotros lo que hemos hecho es gestionar como parte de nuestras funciones para reactivar la producción y para reactivar el mercado y el empleo que es uno de los dramas más graves que heredamos producto de esos 40 años de desastre. Bueno, coordinando con ensambladoras incluso creo que hay algunas ensambladoras norteamericanas que bueno sería que estas ensambladoras bueno también aclararan esto y es la banca privada la que va a proveer los recursos para este para este proyecto de un vehículo familiar para la clase media. Ahora el New York Times dice que el señor Chávez también quiere añadir el absurdo de un fabricante estatal de vehículos a la enorme burocracia oficial y más adelante dice fíjense refiriéndose a los venezolanos la clase media venezolana ha tenido entre sus expectativas puestos de gobierno generosas pensiones fíjense ustedes esto el río echando candela el sol en la mitad del día de la noche voy a repetir de nuevo según el New York Times dice por el petróleo la clase media venezolana ha tenido entre sus expectativas puestos de gobierno generosas pensiones y subsidios como un derecho adquirido al nacer señores del New York Times vengan a Venezuela para que vean como se destruyó una clase media una clase media que no existe ya casi que está proletarizada desempleada sin pensiones o con míseras pensiones los que tienen la suerte de tenerlas una clase media que no consigue créditos para vivienda ni para vehículos unos muchachos de clase media que no tienen acceso a las universidades una clase media que perdió apartamentos casas terrenos perdió todo la destrozó eso que ustedes llaman desde allá desde New York los 40 años de la democracia venezolana bueno perdió las propiedades una clase media los profesionales andan por allí buscando trabajo buscando empleo desesperados entonces es totalmente falso señores del New York Times que la clase media venezolana ha obtenido generosas pensiones y subsidios como un derecho adquirido al nacer y entonces dicen que el país no puede seguir sosteniendo eso fíjate tú el país no puede seguir sosteniendo es la corrupción señores del New York Times el país no va a seguir sosteniendo este desastre que hay en Venezuela y que ha habido en 40 años eso si es verdad que no vamos a poder seguirlo sosteniendo más adelante dice que las propuestas de reforma política dice así ni sus propuestas de reforma política reducirán probablemente la corrupción ya ellos dan por un hecho que nosotros vamos a fracasar en la lucha contra la corrupción ya veremos ya veremos en todo caso les vamos a demostrar cómo se lucha y cómo se rescata la moral de un pueblo y al final terminan diciendo el señor Chávez y su asamblea fíjense ustedes el señor Chávez y su asamblea esta es una asamblea constituyente que se dio el pueblo en elecciones libres amplias y abiertas una asamblea de lo más amplio de lo más diverso una asamblea que ha demostrado que tiene sus propias opiniones sus propios criterios y que son bastante diversos esos criterios y que está actuando a tono interpretando el momento histórico que vive Venezuela que es grandioso el señor Chávez y su asamblea están buscando hacer lo opuesto concentrando poder en la presidencia fíjense ustedes que grandes mentiras yo invito a los señores del New York Times que vengan a Venezuela y nosotros podemos darle una entrevista y les damos total libertad como hay en el país para que investiguen se metan y vayan donde quieran de todos modos es alentador como el diario El Nacional hoy y saludo y agradezco a nombre del pueblo venezolano al señor Miguel Enrique Otero y a todo el personal del diario El Nacional en primera página dice aquí hoy El Nacional arrecia la campaña de opinión negativa contra el gobierno en el exterior el influyente de New York Times le dedicó un editorial al presidente Chávez en el que lo cuestiona por sus métodos por estar concentrando poder y hacer mal uso de la constituyente estoy leyendo primera página del Nacional el Daily Briefing ah ese es otro medio de comunicación un resumen que circula confidencialmente entre los banqueros también está citado aquí por el diario El Nacional el Daily Briefing que circula confidencialmente entre los banqueros y financistas más prominentes del mundo recomienda a los inversionistas mantenerse fuera de los mercados venezolanos bueno los inversionistas son libres de ir donde quieran en todo caso yo debo decirle a todos los venezolanos que aquí están viniendo están lloviendo los inversionistas del Canadá de los Estados Unidos de Europa del Asia y en Venezuela lo que se avecina es un verdadero repunte de inversiones estoy completamente seguro más adelante dice el diario El Nacional ambas publicaciones cometen algunas imprecisiones el diario neoyorquino le da crédito al primer mandatario por el énfasis que ha puesto en dotar de servicios básicos a los pobres pero lo critica por la extravagancia de querer agregar una fábrica de automóviles del Estado a las vastas burocracias gubernamentales en alusión al carro familiar 2000 que será ensamblado en el país por empresas privadas la carta confidencial se refiere a una supuesta propuesta del jefe del Estado de adoptar un tipo de cambio fijo sin precisar ni donde ni cuando el presidente quien ha defendido el sistema de bandas de flotación del Bolívar frente al dólar hizo este planteamiento el diario El Nacional saliendo en defensa no de Chávez sino de la verdad así que felicitaciones al diario El Nacional yo no sé José Vicente tú como periodista si quieres hacer algún comentario lamentablemente presidente y todos los que nos escuchan los adversarios que formulan ese tipo de crítica no tienen suficiente información y tampoco tienen el suficiente conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela es lamentable enfrentarse a adversarios en esas condiciones yo quisiera sinceramente que se hiciera un debate con gente que conozca la situación venezolana y que no apele a la mentira a la falsificación de los hechos a nosotros nos gusta ese tipo de debate nosotros todos lo discutimos todos lo debatimos pero realmente con cosas tan tan absurdas tan tan miserables tan tan viscerales hechas a base de adjetivos de descalificaciones superficiales no se puede mantener un debate yo deploro como periodista que un diario tan importante como el New York Times asuma una actitud de esa naturaleza y vale la pena decir lo siguiente ya en parte el presidente lo ha refutado pero yo quisiera agregar esto la corrupción que está íntimamente ligada a la desnaturalización de la administración de justicia en Venezuela solo tiene una respuesta a través de la asamblea nacional constituyente que es la única manera de modificar el cuadro de la administración de justicia en Venezuela pues bien ese es un punto que se está atacando seriamente hoy en día y no tiene ninguna autoridad el diario norteamericano para cuestionar un proceso que lo que busca precisamente es una justicia transparente e idónea y en relación con la actividad en materia de derechos humanos yo al igual que muchos de los aquí presentes que toda la vida hemos defendido los derechos humanos cuando en este país se pisoteaban los derechos humanos cuando en este país se torturaba gente se desaparecía gente porque es bueno decir que la ominosa figura del desaparecido no se planteó inicialmente en Argentina ni en Chile sino en Venezuela lamentablemente durante los gobiernos de Betancur y de León que empezaron a desaparecer ciudadanos y por cierto que el proyecto que presentó el presidente Chávez sobre la nueva constitución está una figura extraordinaria que es precisamente consagrar la prohibición absoluta de desaparecer ciudadanos eso no está consagrado en ninguna constitución del mundo por primera vez se plantea en Venezuela pues bien ese tema tan importante de los derechos humanos déjame leerla que aquí por cierto la conseguí para que termine José Vicente para reforzar lo que estás diciendo en el proyecto constitución aquí lo tengo a la mano que presentamos a la asamblea dice así un artículo desaparición forzada de personas en ninguna circunstancia ni aún en estado de emergencia excepción o restricción de garantías individuales podrá la autoridad pública sea civil militar o de otra índole practicar o tolerar la desaparición forzada de personas el funcionario que reciba una orden o instrucciones para practicarla tiene el derecho y el deber de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes se deberá sancionar a los autores cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas así como la tentativa de comisión del mismo efectivamente si hubiera si hubiera existido un artículo con esas características en la constitución vigente o ese espíritu hubiese privado en el ejercicio de la democracia en estos 40 años no estarían desaparecidos ni los hermanos Pazquier ni Donato Carmona ni centenares y centenares de venezolanos y si esa disposición hubiese existido en el ámbito latinoamericano no habría 30.000 desaparecidos en Argentina ni más de 5.000 desaparecidos en Chile por primera vez un gobierno presidido por un hombre que proviene de las fuerzas armadas y esto es muy importante recalcarlo está abogando en contra de una de las figuras más siniestras de la política latinoamericana y esto guarda relación también con lo que es la nueva concepción del orden público que tiene este gobierno para la vieja democracia para la partidocracia para el punto fijismo la concepción del orden público colocaba en primer término disparar contra el pueblo la vieja frase de Betancur disparar primero y averiguar después es decir reprimir a todo trance a cualquier persona que expresara alguna protesta en la calle hoy en día se han invertido los términos en primer lugar está el diálogo y eso se demostró con los ocupantes de terrenos de tierras en el pasado hace aproximadamente dos o tres meses y se ha confirmado precisamente durante todas las actuaciones del gobierno por consiguiente no tiene ningún asidero ese comentario del periódico norteamericano y es bueno decir que a mi manera de ver en cierta medida eso que está planteado allí junto con otras consideraciones que se han hecho por parte de otra persona solo tiene una explicación que por primera vez Venezuela tiene una política internacional absolutamente soberana independiente una política a favor de la paz de la integración del respeto a los derechos humanos esos órganos de opinión y esas personas que opinan de esa manera no en ningún momento concibieron que un estado como el estado venezolano asumieron la política en esos términos y están entonces reaccionando en forma negativa porque no conciben que realmente en Venezuela en el ámbito latinoamericano se dé una expresión tan transparente con respecto a valores fundamentales como son el respeto a los derechos humanos la integración la paz el entendimiento el diálogo que están en la base de la política que encarna el gobierno del presidente Chávez muy bien gracias José Vicente seguimos luchando por la verdad y diciéndole nuestras verdades al mundo entero así es presidente en mi condición de venezolano de ciudadano venezolano de periodista y de jefe de la oficina central de información me gustaría emplazar en este momento a mi querido amigo el embajador de los Estados Unidos de Venezuela John Maisto para conocer sus opiniones con relación a este lamentable editorial del New York Times presidente tenemos en línea a la señora Zulay Cepeda desde San Cristóbal estado Táchira buenos días señora Cepeda buenos días señor presidente buenos días Zulay adelante buenos días lo felicito por su programa gracias Zulay un abrazo para ti mire señor presidente acá en el Táchira está sucediendo algo muy grave con agricultura yo soy agricultor mi familia toda ha sido agricultor desde desde pequeños todos hemos trabajado en el campo pero resulta que aquí hay tres organismos que se encargan de la agricultura que es el MAC el Fonaiac y Foncafé respecto al MAC el director de acá es el señor el ingeniero Duval Franco resulta que este ingeniero o sea ha tenido mucho inconveniente con el personal le da maltrato se quita la correa le golpea la mesa todo esto ha salido en los periódicos y acá nadie hace nada y o sea los agricultores todos están molestos respecto al eso es respecto al MAC ¿no? ahora bien respecto al Foncafé que es un técnico Jorge Eliezer Gaitán los caficultores están muy molestos porque estos no son atendidos y respecto al Fonaiac está el señor el ingeniero Pacheco que fue nombrado y fue nombrado en el estado de Aragua por el gerente como director acá del estado Táchira y está incluso en irregularidades porque él violó una regla que para ser director del Fonaiac tiene que ser investigador 5 y este señor no es investigador 5 eso es una regla que se ha violado que es interna y también esto él fue nombrado a dedo entonces acá la agricultura está sufriendo un grave caos en este momento el ministro está reunido con estos tres organismos en el estado en Rubio del estado Táchira entonces yo espero que usted mande hacer una investigación para ver hasta qué punto es verdad todo esto ¿no? porque los agricultores usted hace una encuesta a los agricultores ellos están muy molestos porque no se les ha prestado la atención debida y resulta que estas tres personas son en el movimiento Quinta República son personas no gratas entonces como usted se podrá dar cuenta estas personas le están haciendo daño a su gobierno ¿verdad? y o sea yo espero una respuesta porque aquí todos los caficultores los agricultores están siendo maltratados no se les presta la atención debida ellos vienen por un crédito y nunca ellos dicen no hay dinero no hay dinero o sea ahora ¿qué opina usted de esto? si usted manda hacer una investigación a fondo para que vea las realidades y estas tres personas fueron nombradas a dedo bueno Zulay claro que para mí es una obligación ordenar una investigación a fondo de esto que tú estás denunciando voy a conversar hoy mismo con el ministro el doctor JJ Montilla el ministro de Agricultura y Cría pues quien es una persona honesta a toda prueba un profesional a carta cabal y está dedicado a tiempo completo y espero pues que todos los funcionarios del estado estén dedicados también a tiempo completo si no lo estuvieran si cometieran irregularidades pues saldrán de sus cargos y si hay actos de corrupción nosotros los someteremos a los tribunales respectivos créeme Zulay que hoy mismo yo voy a ordenar como ya estoy ordenando una investigación en todas estas instituciones allá en el estado Táchira sabemos la importancia que tiene para los táchirenses en la actividad agrícola ese es un estado eminentemente agrícola vamos a tomar las acciones al respecto y además lo estamos haciendo a nivel nacional estamos reestructurando el Ministerio de Agricultura y Cría allá hay muchos vicios acumulados durante muchísimo tiempo en el IAN en todas esas instituciones que tú has mencionado y muchas más estamos fusionando unas con otras reestructurando buscando probando gente buena porque en verdad la corrupción como lo decíamos se ha extendido lamentablemente por todas partes pero seguiremos luchando apenas estamos comenzando esa lucha voy a investigar Zulay desde hoy mismo esta situación y te aseguro que tomaremos las acciones respectivas tenemos a Marielena Bravo desde Carapita Marielena te escucha el presidente aló buenos días señor presidente buenos días Marielena saludos mire mi saludo para usted yo lo llamo para decirle yo soy una persona que soy enferma ve yo padezco de ataques de epilepsia yo deseaba ver si usted me podía ayudar yo estoy en control en el hospital Vargas pero según me van a operar de la vista en esta semana pero quiero pedirle una ayuda porque no tengo para yo pagar lo que me pidan me piden allá pues y quería pedirle a ver si usted me podía ayudar a ver pues Marielena ¿me oyes? aló Marielena si si estoy oyendo bien Marielena estás en Carapita ¿verdad? si en Carapita bueno estás llamando de tu casa bueno de casa de una amiga bueno entonces espérate que por allí por ese teléfono un poco más tarde después del programa vamos a llamarte para que nos expliques los detalles del caso yo voy a mandar a alguien un funcionario de allá del palacio que te visite que tú le expliques muy bien de qué se trata y te aseguro que hasta donde podamos te vamos a ayudar a que tengas tu tratamiento y seguro que te vas a recuperar ten mucha fe que así va a ser Marielena bueno se lo agradezco muchas gracias recibe un beso y un abrazo Marielena saludos bien presidente ahora vamos a hacer un alto aquí en los estudios nos vamos afuera con Julio Caber adelante Julio muchas gracias Freddy muchas gracias Freddy efectivamente estamos aquí fuera de Radio Nacional donde numerosas personas están planteando diversos problemas ¿cómo es su nombre? Omar Fernández mi nombre es Omar Fernández resido en Valencia Estado de Carabobo el planteamiento es el siguiente presidente nosotros somos más de 40 personas que venimos trabajando desde hace muchos años en auto libre y por puesto algunos con placa amarilla algunos con placa blanca y nos encontramos que la competencia ahorita con los carros vehículos nuevos es muy fuerte entonces estamos haciendo un planteamiento nosotros nos organizamos en cooperativa el día miércoles y venimos a hacer el planteamiento siguiente estamos dispuestos a entregar nuestro vehículo viejo ¿verdad? para conseguir un crédito a través de Funtur o a través de algún otro banco para que usted nos pueda ayudar en esto aquí estamos presentes para eso bueno Omar están ustedes ahí en la calle así que quédate por allí vamos a atenderte a recibir tus papeles y a gestionar ante Funtur de ser posible lo más pronto que podamos un crédito para que ustedes puedan hacer ese cambio y trabajar un poco mejor saludos Omar a ti y a toda la gente de la cooperativa aquí está otra señora con un planteamiento muy importante buenos días señor presidente aquí habla María Rodríguez estoy de asociación civil de bancos intervenidos señor presidente necesitamos hablar con usted personalmente pedimos una audiencia señor presidente un problema que lleva 5 años escuche señor presidente la parte de los ahorristas no se quede su planteamiento de la señora Margul Rodifogada señor presidente pedimos 20 minutos precioso tiempo para que nos escuche gracias señor presidente muy buenos días señor presidente mi nombre es Aizquel Blanco y vivo en la urbanización La Quebradita 1 he extendido ante la Comisión de Asuntos Vecinales una serie de irregularidades que se están aconteciendo en el condominio el mismo ha venido siendo controlado por ciertos grupitos mafiosos y hoy que se encuentra en la Comisión de Asuntos Vecinales esta denuncia se consigue ilegalidad en la factura aquí está explicado cómo hacer maracas mira materiales dos latas pequeñas o medianas con tapa dos palos o tubos delgados con 20 centímetros de largo caraotas o piedritas y una cinta adhesiva y aquí está la explicación cómo hacer sus maracas para maraquear maraquero a sus maracas yo no toco las maracas sabes tú José Vicente ese poema de Ernesto Luis Rodríguez la negra del maraquero chicos es un poema muy hermoso no vale todos la tenemos pero fíjate tú sabes que yo era yo era serenatero y yo reclamaba poesía y salíamos a la fiesta hay un poema y con eso vamos a terminar no la negra del maraquero de Ernesto Luis Rodríguez claro que es muy largo voy a decir el comienzo y el fin el comienzo dice así el joropo ha comenzado lo más hondo del compás bailan todos los vecinos de Guatopo a Pasorreal las mulatas son alegres como brisa en Morichal no entonces el poema va dando la historia bueno de una negra muy buena moza que es la mujer del maraquero pero como le está tocando maraca se la sacan a bailar y entonces dice si todo el mundo la baila no y entonces el negro le dice que va mija lo que pasa es que estás enamorada y en los brazos de ese negro que ya quiero estrangular se pone a pelear pero él sigue tocando maraca y la negra la negra le responde bailando bailando chico la negra le responde bailando dando vueltas en el patio como arena en vendaval dice la negra este golpe hay que bailarlo como yo lo sé bailar chico si me pongo a ver de frente pierdo el ritmo del compás fíjate tú la negra respondiéndole al final el maraquero se cansa y dice que otro agarre las maracas porque yo no toco más cariador no ha sido nunca cachicamo yo que va cachicamo yo que va que otro agarre las maracas porque yo no toco más papelón que yo me chupo no es melado de los demás la negra del maraquero bien lamentablemente oyentes del programa los presidentes ha concluido por hoy nuestro programa nosotros queremos agradecer la presencia del doctor José Vicente Rangel de nuestro querido hermano Gilberto Rodríguez Ochoa ministro de sanidad buen viaje para el doctor Lino Martínez hoy hacia el Perú así como también felicitaciones al doctor Manuel Manrique Ciso a Juan Barreto nosotros queremos decir que en los controles estuvieron Pedro Izaguirre en la producción Teresita Manigla Andrés Bericeño y Roberto Ruiz Julio Cabello en la unidad móvil que está en las puertas de Radio Nacional Glenda Bustamante Miguel Ángel Cariel Alonso Landaeta y Osvaldo Pino en prensa y en la antena informativa María Teresa Paisajer nosotros queremos agradecerle también a YBKM mundial al circuito radial continente a Radio Capital FM al circuito Unión Radio a Radio Rumbera a Radio a Radio Imagen a Radio Imagen 88.1 FM a Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento al circuito Diamante de Ciudad Bolívar a Radio Baila 103.1 de Ciudad Bolívar a Radio Flash FM Ciudad Bolívar a Emisora Cultural del Táchira a Radio Infusora Venezuela a Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello al circuito Fe y Alegría de Caracas Maracaibo Guadualito y Campo Mata a Radio Musical 94 FM del Estado Sucre a Radio Class del Estado Cogede a Radio Carona FM 100.5 del Estado Lara a Radio Latina en el Estado Carabobo a Radio Paraíso Estéreo en el Estado Varinas y a Radio Premio en el Estado Varima nosotros queremos agradecerles a ustedes la atención y también invitarlos a sintonizar este jueves el programa de Frente con el Presidente también queremos recordarles que esta tarde este programa será retransmitido por las emisoras de Radio Nacional de Venezuela buenos días hasta el próximo domingo RLB La Voz de Venezuela presentó Aló Presidente el programa del Presidente Hugo Chávez Frías en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela Aló Presidente moderado por Freddy Barsan jefe de la Oficina Central de Información y Juan Barreto director general de la OCI Aló Presidente solo RLB la Voz de Venezuela podía hacerlo Estas falsas se consigue que se pagó bajo complicidad 7 millones de nuestro condominio a unos técnicos fantasmas y en la Comisión de Asuntos Vecinales la doctora de Alegría dio chance para que estas personas pongan facturas al día para que el día de mañana que se va a efectuar una auditoría de ellos todo quede bien y en reiteradas oportunidades han siempre desvirtuado las denuncias de las personas que tenemos un nivel intelectual distinto a las personas que incultas tienen el dominio del edificio muchas gracias Aló y donde será ese edificio cual es el caso del condominio de donde como como no oigo bloque 3 de la Quebradita 1 ubicado en la avenida San Martín bloque 3 de la Quebradita y donde fue que llevaron en cual comisión a cual comisión llevaron ustedes el caso a la comisión de asuntos vecinales del congreso congreso bueno vamos a tomar nota a ver en que podemos ayudar a los amigos de la Quebradita del bloque 3 vamos a enterarnos del caso y en cuanto a la señora María Rodríguez pues vamos a recibirlos yo quiero que ustedes nombren una delegación señora María de unas 5 8 personas y vayan al palacio hagan contacto con el general Rangel ministro de secretaría él va a llamarlas para informarles que día y a que hora lo más pronto que yo pueda según mi agenda los voy a recibir para que me expliquen al detalle y tenga usted la seguridad que yo no voy a aferrarme solo a una opinión sino que estoy obligado a oír la opinión de todos ustedes los amigos ahorristas tenemos otra llamada en el aire bueno presidente aquí tenemos una comunicación de la cámara de radio del capítulo sur del estado Bolívar que presiden Héctor Bolívar Pedro Carreño Reyes Miriam de Gómez Jaime Jún Pedro Carreño Pedro Carreño y antes se trasladó Pedro Carreño al estado Bolívar ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías presidente de la República de Venezuela programa lo presidente preocupados por la alarmante situación que en materia de salud padece Ciudad Guayana y en general el estado Bolívar esta institución conjuntamente con otros sectores de la sociedad entre ellas el Rotary Club Cámaras de Comercio Comercio en General ha decidido promover para el día 4 de septiembre un radiomaratón a beneficio del hospital de Guayparo en San Félix Estado Bolívar el cual ha sido un hospital dispensador de atención médica no solo para Ciudad Guayana sino también para las poblaciones más alejadas del sur del estado conocedores de su sensibilidad social estamos seguros que contaremos con su valiosa colaboración la cual será transmitida el día del radiomaratón Comité Organizador de la Cámara de Radio que bueno esto es símbolos o signos de lo que ya hemos estado conversando hermano de el espíritu de solidaridad que está brotando por todo el país un radiomaratón a beneficio del hospital de Guayparo en San Félix cuenten con nuestro apoyo y Teresita Maniglia vamos a estar atentos a este radiomaratón a ver en que podemos apoyar a estos amigos de ya de San Félix felicitaciones y adelante y hago un llamado a todo el país a seguir el ejemplo de estos amigos Comité Organizador de la Cámara de Radio tenemos otra llamada de aquí mismo de Caracas del Valle Oli Conde Oli te escucha el presidente muy buenos días señor presidente buenos días Oli cómo estás tú cómo está la familia el Valle lo felicito por su programa bueno muchas gracias muy interesante bueno sabe que este programa lo hacen ustedes mismos no de verdad con sus llamadas con su participación dime Oli adelante mire señor presidente yo tengo un problema yo quedé viuda verdad y tengo dos niños y este mi problema es que no encuentro empleo entonces yo quería por favor a ver si usted me podía echar una manito o sea yo soy bachiller y trabajé pero hacen como seis años de secretaria y actualmente estoy haciendo un curso de computación y la que me ayuda con mis niños es mi mamá y mi mamá está un poquito embromada porque ella quiere hacerme una casita verdad entonces está pagando una cooperativa y todo eso y bueno señor presidente ese es mi gran problema tú vives con tu mamá allí en el valle o sea vivo con mi suegra pero yo quiero mi casita y bueno y mi mamá trabaja en el ministerio de educación y está pagando una cooperativa y bueno de un millón de bolívares y con eso es que ella quiere hacerme mi casita pues mira y que edad tienen tus niños mire tengo una niña de dos años y un niño de diez de diez años ajá a darle un saludo y la bendición gracias mira Oli bueno vamos a estudiar tu caso yo creo que es muy importante que tú termines de hacer tu curso de computación porque tú sabes cómo está hoy el nivel necesario para para el empleo para el empleo que como lo hemos dicho es uno de los grandes problemas que tenemos producto de bueno de todos estos años de abandono de presión económica quiebra de microempresas de instituciones etc vamos a mantener un contacto yo quiero que tú me hagas llegar un currículum no me comprometo porque no puedo hacerlo a conseguirte un trabajo para mañana para pasado mañana porque tú sabes que no podemos seguir dando empleos improductivos por darlos no hay recursos para ello el estado no puede seguir creciendo burocráticamente tenemos que buscar empleos productivos tú sabes que tenemos el proyecto este del banco del pueblo el banco del pueblo va a ser una solución para personas como tú una madre viuda con dos niños como tú lo has dicho el banco del pueblo va a dar microcréditos especialmente dirigidos a ustedes todos los que me están oyendo el banco del pueblo ya está decretado claro que estamos organizándolo ya tenemos unos fondos para arrancar aproximadamente 15 mil millones de bolívares de un esfuerzo de ahorro por otra parte que hemos estado bueno agrupando y tenemos ya ese fondo para el banco del pueblo en octubre es el cronograma que me presentó el ministro de hacienda jose rojas quien está encargado de este proyecto del banco del pueblo en octubre a mediados de octubre debemos estar dando el primer crédito así que necesito que envíes tus datos sigue estudiando hola y te felicito por ese espíritu de superación eres una mujer joven con la vida por delante lamento lo que ocurrió pero ahí está esa es la vida cuenta con nosotros seguramente a través del banco del pueblo nosotros pudiéramos darte un micro crédito para que tú hagas una micro empresa una pequeña empresa o te ubiques con una cooperativa porque por ahí va la solución del gran problema del desempleo la solución no puede ser vista de manera individual que es mi trabajo el mío el que yo quiero es el trabajo de todos vamos a organizar cooperativas asociaciones para autoconstrucción de viviendas para agricultura para manufactura microempresas de todo tipo por ese camino es que vamos para luchar y poco a poco ir derrotando el desempleo saludos Oli y hazme llegar al ministerio de secretaría te van a llamar del ministerio para que nos hagas llegar un currículum y además sigue preparándote hija que Dios te bendiga presidente tenemos una llamada de la señora Siri Herrera desde Valencia pero también tenemos una comunicación de nuestra querida amiga María León presidenta del Consejo Nacional de la Mujer ella solicita una audiencia con usted a fin de plantearle la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer ya creado a través de la vigente ley de igualdad de oportunidades y la creación del Banco de la Mujer esta es una solicitud de nuestra querida amiga María León bueno vamos a procesarla y lo más pronto posible hablaremos con esta gran amiga gran luchadora que es María León adelante María con ese Instituto Nacional de la Mujer vamos a apoyarlo porque la mujer necesita recuperar espacios y esta es otra idea maravillosa que funciona en algunos países del mundo así como el Banco de los Pobres el Banco de la Mujer también nosotros estamos estudiando esto y María me alegro mucho que estés trabajando al respecto y seguramente tienes el proyecto bastante adelantado pronto conversaremos así es presidente tenemos en línea Siria Herrera adelante señora Siria buenos días aló muy buenos días buenos días señora Siria señor presidente muy buenos días buenos días cómo estás tú cómo está la familia muy bien gracias de dónde llamas Siria le llamo de Valencia desde Valencia dime Siria tengo un grave problema cuál será dime mire yo mi esposo en realidad es bastante mayor tiene 60 años le chocaron el carro o sea trabajaba con el carro es nuestro único medio pues para sobrevivir ¿verdad? y entonces pues he ido a muchos sitios en busca pues de una solución me ayuden pues a obtener otro vehículo pero no tengo los medios que pero vean acá los daños fueron muy muy graves del carro muy graves señor presidente muy graves y está desempleado está desempleado y tú también yo también mire soy peluquera soy costurera pero ya usted sabe el grave problema lamentable en este país que ya uno de 42 años pues no consigue empleo tú eres peluquera y costurera costurera repostera y no tienes una máquina de coser tengo una máquina de coser pero muy bueno imagínese muy pequeñita muy pequeñita bueno tú sabes que hoy precisamente han donado tres máquinas de coser fue que donaron ¿verdad? tres máquinas tres máquinas tres máquinas de coser bueno nosotros vamos a ver cómo son esas máquinas de coser y ojalá podamos ayudarte y crear un bueno una empresa una microempresa donde tú participes para comenzar ayudándote a ti con los recursos que tenemos y en cuanto a tu esposo pues pero bueno y el carro quedó desapareció quedó inservible totalmente inservible inservible ¿lo tiene en dónde? en Valencia en Valencia pero se puede vender y recoger algún dinero de allí ¿verdad? sí aunque sea la chatarra pues sí exacto a mí me chocaron una vez un carro sí recién comprado qué tristeza vale claro menos mal que lo arreglé claro entrándole yo mismo con un martillo y me ayudaron a mí y yo lo enderecé bueno mira Siria haznos llegar haznos llegar también tus datos te vamos a llamar para que nos hagas llegar tus datos a ver cómo pudiéramos tú sabes que hay un un instituto que se llama Fontur el fondo de transporte urbano hará como unos dos meses menos nosotros dimos créditos los créditos a través de vehículos créditos vehículos pequeños para las ciudades vehículos rústicos de esos que suben a los cerros y busetas también y pequeños autobuses estos son créditos que se dan con bajos intereses con ciertas facilidades de pago para que para precisamente ayudar al transporte urbano ayudar a los taxistas y que se organicen en cooperativas vamos a tomar nota mándame los datos de tu esposo ojalá para la próxima entrega de estos créditos podamos incluirlo claro que tenemos muchísimas solicitudes atrasadas muchas de ellas de años anteriores y muchas que siguen llegando pero vamos a atender el caso de tu esposo con la prioridad que requiere y el caso tuyo ojalá podamos ayudarte a formar vamos a tratar de hacerlo alguna microempresa bien sea de repostería de corte y costura o de todas esas cosas que tú bien sabes hacer saludo Siria que Dios nos acompañe y te vamos a ayudar levanta ese ánimo adelante tenemos presidente varios obsequios y cosas que nos llegan aquí al estudio por ejemplo el libro del licenciado y colega también comunicador Abel Ibarra tenemos el chocolate de la salsa un CD que le manda Irving Jano desde allá de este país fronterizo desde Curazado donde también se oye el programa haz un comentario Freddy sobre eso bueno efectivamente el chocolate de la salsa desde Curazado presidente le manda un CD especialmente dedicado para ustedes está escuchando el programa allá en Guadalmestad y como es que se llama presidente el título del libro de Abel Jorge la Barría historia de la baja pasión que lo condujo al knockout así es el título de nuestro querido bueno el knockout fue el recuerdan ustedes que el año pasado yo hablaba de tres golpes y que el tercero iba a ser el knockout el knockout fue el 25 de julio la asamblea nacional constituyente fue el gran triunfo del pueblo bueno gracias por estos regalos aquí tenemos esto es salsa de la buena ¿no? salsa de la buena chocolate de la salsa desde Curazado muchas gracias al amigo Irving Jano y este otro que está aquí ¿de quién es? el pavo Frank claro mira aquí dice para Chávez el pavo Frank es bueno fundador del trabuco venezolano así es tú sabes mucho de eso Juan tú eres rumbero salsómano tú eres salsómano bueno muchas gracias por estos regalos vamos a oírlos en los ratos que tenemos por allá entre trabajo y trabajo de vez en cuando se oye una buena salsa muchas gracias por esos regalos Elba de Morini desde el Llanito presidente ¿aló? ¿aló? sí Elba Elba buenos días señor presidente buenos días Elba te estamos oyendo adelante Elba estoy toda emocionada de haber logrado comunicarme con usted bueno nosotros también muy emocionados de oírte muchísimas gracias por su amabilidad señor presidente dime Elba mire yo tengo un caso doctor que va para tres años de una interdicción una propiedad que se ha tomado mi hermano siendo de la marina él ha sido militar ahorita no ejerce su profesión en la carrera entonces se apropió de todos los bienes yo estoy en una situación precaria precaria y necesito de que usted me haga el favor de ayudarme el nombre de mi hermano es Roberto Ortiz Ramírez él ha sido maestre de la marina entonces hizo tantas cosas tan malas a un señor presidente que le digo he tenido yo la lucha con la doctora Meléndez no me ha no me ha sido hecho el como se dice la la sentencia perdón señor presidente pero estoy emocionada no te preocupes elba te estamos oyendo tu caso y fíjate una cosa es un caso bastante fuerte señor presidente entonces necesito necesito de que usted me eche una ayuda porque considero que se ha portado muy mal en toda esta bueno sí elba fíjate ya oímos tu problema y lo lamento mucho bueno como tú misma lo has dicho que sea el caso de un hermano tuyo pero bueno así es la vida ahora fíjate yo no voy a pronunciarme al respecto porque desconozco el fondo del problema lo que sí puedo hacer inmediatamente es comisionar a un abogado un buen abogado que no te va a cobrar ni una locha para que haga un estudio del caso porque tú sabes que ese es un ese es un caso jurídico un caso legal que hay que atenderlo por el lado legal y ojalá que bueno las cosas se arreglen y haya justicia en tu caso vamos a designar un abogado puede ser de allá mismo de la consultoría jurídica del palacio de Miraflores el ministro de secretaría está tomando nota y lo va a designar te lo va a enviar que hable contigo tú le explicas al abogado todo el caso él estudiará esto y ya veremos qué solución se le puede buscar mucha suerte Elba a ti y a toda tu familia por favor señor presidente le agradezco muchísimo cuanto más pronto se pueda porque es tanto tiempo que estaba luchando esta misma semana van a hacer contacto contigo y vas a tener un abogado que te va a ayudar bien presidente faltan 15 minutos 15 minutos faltan 15 minutos para concluir el programa 14 exactamente mira cambió el reloj de 10, 45 a 10 y 46 el pueblo quiere conocer su agenda de hoy y de la presente semana bueno la agenda mía tú sabes que esta es una agenda a científica no es una agenda cargada de tantas cosas fíjate tú presidente ¿sabes que Salvador Dalí decía que él utilizaba el método dialéctico paranoico intuitivo él regaba las cosas y les iba a resolver sí bueno será que si andamos nosotros también como Salvador fíjate tú hoy es domingo 22 de agosto a continuación hoy mismo tenemos una reunión ya lo he dicho vamos a discutir la transición del seguro social vamos a reunirnos en el gabinete social para tocar este tema que es muy importante para todos los venezolanos están pendientes nosotros vamos a salvar el seguro social pero lo vamos a sanear posteriormente tendremos una reunión con para mirar el el presupuesto del año 2000 estamos trabajando con mucha dedicación porque ese va a ser el primer presupuesto realmente el primer presupuesto de mi gobierno de nuestro gobierno hoy es decir este año 99 nosotros estamos trabajando con un presupuesto reducido recortado reconducido que fue hecho en 1997 fue el presupuesto que hizo el gobierno del doctor Caldera para el año pasado y que fue reconducido es decir repetido pues para este mismo año hemos estado haciendo malabarismos un presupuesto remendado por todos lados un presupuesto que no tiene prioridades un presupuesto que no obedece es como que usted que obtenga un salario y bueno no tenga idea de en qué lo va a gastar si no ande gastando por aquí por allá o no le dé prioridades a la alimentación de sus hijos no le dé prioridades al pago de la vivienda no le dé prioridades a la salud de la familia y a los compromisos que tiene así es el presupuesto de este año por eso es que hemos estado venciendo y enfrentando tantas dificultades es un presupuesto anarquizado es un presupuesto desintegrado que no tiene orientación en función de objetivos de un proyecto nacional de desarrollo en cambio ahora gestionados estos equipos por el ministro de Cordiplan Jorge Giordani que ahora será dentro de pocos días el ministro de planificación y desarrollo el nuevo ministerio de planificación y desarrollo el ministerio de hacienda también dentro de pocos días ministerio de finanzas porque lo vamos a transformar ese ministerio de hacienda para darle mayor efectividad mayor eficacia pues ellos están trabajando junto con el general Lameda el jefe de la OCPRE oficina central de presupuesto estamos trabajando el presupuesto con lupa el del año que viene en función de los proyectos de desarrollo humano de desarrollo económico nacional así que esta tarde tendremos una reunión para revisar ese primer papel de trabajo y esta próxima semana haremos un gabinete extraordinario para revisar ese presupuesto con todos los ministros del gabinete luego mañana estaremos recibiendo cuentas desde muy tempranas horas de la mañana el ministro de relaciones interiores el ministro de la defensa el ministro de planificación también y en la tarde vamos a revisar este es un proyecto muy importante lo voy a revisar mañana por la tarde con el comando el comandante y el estado mayor de la guardia nacional es un proyecto chalana ese no es el nombre exacto es un proyecto hasta ahora está en un anteproyecto pero el proyecto chalana estamos diseñándolo vamos a fabricar chalanas para navegar por los ríos pero en esas chalanas van a ir unidades médicas para atender esas poblaciones alejadas que están a la orilla de los ríos como el yagual por ejemplo en el apure o allá en el amazonas silberto tú que estuviste por ahí trabajando muchos años el ministro de sanidad trabajó muchos años en el amazonas bueno ese en el delta del orinoco para atender las poblaciones indígenas que están abandonadas el delta macuro tiene un problema gravísimo que lo estamos ya atendiendo me informaba una comisión que estuvo hace poco en el delta ustedes saben cuál es el porcentaje de mortalidad infantil en el delta esto es salvaje 33% no por mil 33% los datos que me trajo una comisión que estuvo hace poco en delta macuro esto es algo atroz verdaderamente salvaje bueno para atender esos problemas que son muy graves este proyecto chalana lo vamos a revisar en el día de hoy con la guardia nacional que lo está gestionando dentro del proyecto bolívar 2000 hoy no hablamos nada del proyecto bolívar 2000 bueno llegó la hora de hablar del proyecto bolívar 2000 el proyecto chalana igualmente hoy le daré una entrevista al diario fola de sao paulo allá en el palacio es un diario del brasil muy prestigioso y especialmente estamos muy interesados eso será el lunes perdón eso será mañana mañana estamos hablando del lunes 23 muy oportuna esta entrevista con el diario de la fola de sao paulo por cuanto ustedes saben que esta semana iremos al brasil luego estaremos revisando el mismo lunes también los presupuestos los presupuestos de este año presupuestos que están desorganizados yo he tenido que meterme a fondo en la revisión junto con el ministro de hacienda de muchos presupuestos que no se justifican gastos que no se justifican pero que fueron ordenados según la ley de presupuesto del año anterior y que nosotros estamos obligados por ley a cumplirlos pero claro yo no voy a violar un compromiso y la honestidad que caracteriza mi gobierno aunque esté ordenado por la ley de presupuesto yo estoy obligado a revisar todos los proyectos de presupuesto y hoy mañana lunes vamos a revisar un conjunto de presupuestos que no han sido aprobados porque no está muy claro en qué y quién va a utilizar ese dinero ustedes saben hay muchos cuentos al respecto hemos descubierto presupuestos para que piden los alcaldes han pedido el año pasado y se les aprobó para hacer galleras con aire acondicionado imagínate tú se va a justificar acaso en esta situación que vive el país hacer una gallera con aire acondicionado absolutamente todo eso lo estamos revisando compras incluso yo he mandado a detener compras hasta de armas de municiones que estaban ordenadas desde hace dos años en la ley paraguas del 97 del 98 he mandado a detener compra de armas de municiones porque esa no es una prioridad para nosotros en este momento claro que no podemos desabastecer a las fuerzas armadas que tienen la misión de garantizar la soberanía y la defensa nacional bueno ahora bien el día el día martes estaremos también en la mañana recibiendo cuentas de varios ministerios el ministerio de sanidad el ministerio de educación en la tarde estaremos trabajando preparando el viaje al brasil luego en la noche recibiremos el informe allá en palacio el miércoles de la comisión que viajó por todos los países de la OPEP un gran éxito fue ese viaje dirigido desde acá por el canciller José Vicente Rangel y conducido por el vice canciller Jorge Valero por todos los países de la OPEP ya es un hecho que el próximo año va a haber aquí en Venezuela una cumbre de jefes de estado y de gobierno de los países de la OPEP mañana el miércoles corrijo el martes el martes revisaremos el informe y además la comisión que ya está está designada para comenzar a trabajar y preparar esa cumbre porque esto implica una gran responsabilidad para Venezuela recibir aquí a estos jefes de estado de todos los países de la organización de países exportadores de petróleo el miércoles saldremos al Brasil en la mañana muy temprano vamos a estar reunidos con el presidente Cardoso en Santa Ré en el estado de Pará es una ciudad que queda está equidistante entre Brasilia y Caracas allí nos vamos a reunir llegaremos allá aproximadamente a las 11 de la mañana nos reuniremos almorzaremos conversaremos hora y media aproximadamente vamos a atacar una serie de puntos a enfrentar una serie de puntos la alianza nuestra con el Brasil es estratégica es vital y así lo entiende mi buen amigo el presidente Fernando Enrique Cardoso quien es un buen amigo de Venezuela regresaremos en la noche del Brasil y el día jueves estaremos revisando unos acuerdos económicos esto es muy importante nosotros estamos ustedes saben haciendo todos los esfuerzos para la reactivación de la economía la reactivación de la producción pero eso no corresponde solo al estado nosotros estamos haciendo lo que al estado le compete eso depende también de la banca eso depende también de los inversionistas privados de la empresa privada y los estamos llamando a todos para que juntemos esfuerzos darle solidez y darle impulso al desarrollo económico de Venezuela pues el día jueves estaremos revisando algunas líneas que estamos y que están ya trazadas que tienen que ver con la baja de los intereses donde va a participar Fogade la asociación bancaria de Venezuela el banco central de Venezuela estamos dándole la vuelta y buscando los acuerdos que haya que buscar y concretar para que bajen más los intereses porque no se puede levantar la economía con las altas tasas de interés que todavía persisten en la banca eso lo seguimos nosotros pregonando y actuando al respecto igualmente vamos a tratar allí lo que es la remuneración del encaje estamos estudiando las posibilidades para buscar la compensación necesaria a la banca en la tarde del día jueves haremos un gabinete extraordinario para aprobar presupuestos que aún no están aprobados producto de la revisión que haremos el día martes y luego haremos un taller vamos a hacer un taller el día jueves con todos los miembros del gabinete para la elaboración del presupuesto del año 2000 un tema importantísimo tenemos plazo hasta el mes de octubre para entregar el nuevo presupuesto del año 2000 que será repito el primer presupuesto revolucionario de este gobierno bolivariano un presupuesto que será hecho con dándole prioridad a los objetivos de desarrollo humano de desarrollo económico luego estaremos en diversas actividades en la noche del día jueves ustedes saben que yo trabajo hasta muy tarde haciendo evaluaciones revisando escenarios recibiendo informes luego el viernes estaremos visitando aún no tengo definido ustedes saben que los viernes he tomado eso por costumbre visitar hospitales visitar barrios instalaciones escuelas etcétera guarniciones el viernes seguramente estará visitando alguno de estos sitios para luego recibir en la tarde terminando la tarde un proyecto muy importante de reestructuración del CENIAT allí va a estar el ministro de hacienda y el superintendente del CENIAT en el CENIAT ha habido un gran esfuerzo persisten muchas fallas en las aduanas ha habido un gran esfuerzo persisten muchas fallas pero el plan de reestructuración sigue adelante quiero revisarlo para ajustarlo para profundizarlo para tener un CENIAT a la altura de la necesidad del país luego estaremos revisando algunas cosas en la noche que tienen que ver con el viaje a Nueva York y a Washington dentro de pocos días el sábado pues tendremos gabinete el sábado en la noche una reunión del ministro de minas junto al canciller para recibir a los ministros de energía y minas de Arabia Saudita y de México que van a estar aquí el próximo fin de semana los voy a recibir junto al canciller y al ministro Alí Rodríguez en el palacio a las 8 de la noche del día sábado y el día el mismo día sábado próximo 28 de agosto a las 9 de la noche con el procurador vamos a revisar una serie de casos de corrupción porque ustedes saben que el procurador entregó un conjunto bastante grande de carpetas a la Contraloría y en verdad que a mí me llamó la atención unas declaraciones del Contralor según la cual según lo que salió en la prensa nosotros lo estamos verificando según esa opinión del Contralor no habría indicios ahí para investigar nada pues nosotros vamos a demostrar que si hay bastantes indicios para investigar hechos de corrupción bueno esa es la agenda de esta semana también debo decirles ya algunos tips como los llama José Vicente ¿no? los tips hemos estado esta semana en emergencia yo hemos designado ayer una comisión interministerial para enfrentar la emergencia de las lluvias en todo el país que está conformada entre otros por el ministro de infraestructura Julio Montes el ministro de sanidad Rodríguez Ochoa el ministro de educación Héctor Navarro el ministro de energía y minas Alí Rodríguez el ministro del ambiente están en esa comisión de emergencia para atender los casos entre los casos más graves está el de Anzuategui pero también hay varios estados donde las lluvias han caído de manera inclemente en los últimos días estamos atendiendo esto junto con defensa civil el plan Bolívar 2000 las gobernaciones y tengan la certeza los habitantes de esas regiones que están bajo dificultades que no los abandonaremos y asumiremos nuestra tarea nuestra responsabilidad unidos con las comunidades y con los gobiernos regionales quiero felicitar también a Marisabel la fundación del niño porque ha comenzado a salir ahora encartado en el correo del presidente el correo de los niños aquí tenemos la primera edición la pandilla tripulante a torre de controles es una pandilla buen viaje he aquí bueno toda una página central donde se incluyen los derechos del niño los derechos del niño que están establecidos en la nueva ley orgánica para la protección del niño y del adolescente tú niño de Venezuela tienes derechos derecho a la vida todos esto va a salir cada cuantos días va a salir diariamente hemos aumentado el tiraje y la compaginación del periódico para darle cabida al correo bueno te felicito a ti y también a Marisabel y a toda la gente de la fundación del niño todos los días va a salir y esto es gratuito esto no le agrega ningún costo adicional al correo del presidente y hay acá también van a estar saliendo anoche me lo explicaba Marisabel todos los días en un recuadro de una de las páginas la historia del genio de la libertad Bolívar aquí salió la primera el 24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar en una casa de San Jacinto a Traposos sus padres don Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacios y Blanco para conocer la historia bolivariana la historia de Venezuela también aparece aquí tú Rangel tú juegas tú juegas con las maracas aquí está explicado cómo hacer maracas materiales dos latas pequeñas o medianas con tapa dos palos o tubos delgados con 20 centímetros de largo de la vida y y y y Gracias.